¿Qué onda gente? ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo andan todos por ahí? Espero que anden todos muy muy bien. Hoy tenemos un bebidito, vamos a estar restaurando las llantas de la Amarok. Se las voy a pasar a mostrar porque no saben cómo están. La verdad están muy deterioradas. Yo no pensé que iban a estar tan mal cuando las desarmé. Dije, bueno, las voy a restaurar. No creo que sea tan difícil. Sí, es difícil. Así que les voy a mostrar cómo están en detalle las llantas. Bueno, las llantas son unas llantas 19. Que en realidad son las originales de Volkswagen. Pero, fíjense en lo que yo les estaba diciendo recién. Están muy, muy deterioradas. Tienen muchos pozos. O sea que llegan directamente al corazón de la llanta. Están todas así, todas. Obviamente que la vamos a tratar de dejar lo mejor posible. Pero, miren, miren lo que es esto. Acá le falta pintura. Seguramente la primera en la mano nomás. Pero lo que más dolor es que están todas así. Miren esta. Esto es acá. Ya estuve ya traveseando un poco para ver si se los podíamos emparejar un poco. Pero es demasiado. Vamos a ver. Y obviamente me va a estar ayudando Gusti. Acá lo tenemos que no quiere salir a la cámara como siempre. Se esconde, se esconde. No sé qué pasa, que se esconde. Así que bueno, vamos a meterle mano a esto. Sé que va a costar. Pero bueno, vamos a tratar de dejarla lo mejor posible. Y obviamente le vamos a estar cambiando el color. Que para el final del video, cuando empiecen a filmar, se van a enterar qué color las voy a pintar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser el proceso de lijado. Va a ser de mayor a menor. Para tratar de sacarle lo mejor posible la pintura de arriba primero. Para que no tengamos que poner tampoco tanta masilla y demás. Así que vamos a hacer eso. Con la ayuda obviamente de Gusti. ¿Te faltó aquí, Esperancita? No. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Nos terminamos corriendo del lugar porque nos estaba matando el sol. Bueno, después de dos horas dándole lija, 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 lija. Ya terminamos el primer paso. Fíjense en cómo quedó la llanta. Lo bueno es que ya no tengo el escalón que tenía antes en las roturas donde estaba rota la pintura. Ya quedó muchísimo mejor. Así que lo que ahora... Así que ahora lo que vamos a hacer es pasarle a un grado más de lija para ir borrando las rayas que nosotros provocamos con la lija que era 150 al agua. Así que seguimos, gente. Bueno, gente. Terminamos el proceso de lijado. Así que ahora lo que vamos a hacer es pegarle una buena limpieza con desengrasante para terminar de dejarlas listas para mañana, darle el primer. Así que vamos a limpiarla lo mejor posible. Bueno, por este día terminamos. Vamos a seguir. Mañana ya están listas, ya están sequitas. Así que hoy día cansador. Pero bueno, por lo menos terminamos la primera parte. Mañana seguimos con todo, gente. Buenos días, gente. ¿Cómo andan? Bueno, ya estamos de nuevo en el taller. Vamos a empezar con las llantas. Nada. El paso que tenemos que hacer, que yo me había confundido, tenemos que darle primero la masilla y después el primer. Yo pensé que era primero primer y después masilla. Grave error. Menos mal que no lo hice. Me había olvidado. Así que, gazotti otra vez salvándome las papas. Gracias, amigo. Así que bueno, vamos a empezar con la masilla. Bueno, la verdad que nunca, nunca había hecho este trabajo así de haber lijado llantas, de pintar y demás, pero nunca la había, nunca había masillado. Así que bueno, en esto lo que voy a hacer, va a ser masillar las partes donde yo sienta al tacto que le hace falta una película más para emparejarla y que, bueno, quede prolijo, ¿no? En donde tengan algunos pocitos como, por ejemplo, rayaduras por cordoneos y demás. Así que bueno, nada, ahora vamos a estar preparando y viendo si me queda bien, gente, porque la verdad nunca hice esto. Pero de eso se trata, de aprender. Bueno, ya pusimos una porcioncita de masilla plástica y su acelerante. Ahí lo pueden ver. Cuanto más acelerante ponemos, más rápido se nos va a endurecer la masilla. Entonces decidí ponerle poquito y ahora lo que hay que hacer es mezclar los dos componentes y una vez que queda todo uniforme, empezar a pasarla a la llanta. Al día siguiente. Bueno, gente, tercer día que estamos con la llanta. Hoy nos toca darle el primer, como les había dicho. Ayer no pude pintar porque estaba horrible, llovió, estaba bien humedad y miren como está bien, está hermoso. Así que vamos a aprovechar antes de que se nos descomponga el tiempo. Vamos para ahí, gente. En este caso voy a estar usando en aerosol un primer del Rosolium, que la verdad son buenísimos y con la pistolita aplicadora que lo hace mucho más fácil. Así que bueno, en este caso vamos a estar pintando las llantas con aerosol, bien económico y vamos a ver el resultado que tiene. Les dejo un dato, gente. Para elevarle la presión al aerosol y gastar hasta la última gota, lo sumergen en agua caliente por un ratito sin que le explote la cara y ahí lo que van a lograr es que aprovechar lo último de la pintura. Bueno, gente, terminamos con el primer. Otro día más, ayer tuve que pintar. No pude pintar porque estaba el día feo, sigue estando feo. Miren cómo está el día afuera. Está horrible, hay mucha humedad, así que nada, tengo que pintar igual porque necesito la camioneta. Ahora, hay viento encima, tuve que cerrar el portón, puse un ventilador para que me saque la vaporización de la pintura para afuera, pero bueno, hay que pintar igual, gente. Así que vamos a empezar a darle las manos de pintura. Bueno, recién la estoy dando la primer mano, ahí esta es la última llanta que le doy la primer manito de color blanco, las quería blanco, chicos. Así que bueno, nada, estoy un poco molesto porque el aerosol me está escupiendo mal. Compré dos aerosoles y los dos andan mal. Joya. Así que bueno, vamos a arreglarla como sea. Vamos a ir tirando pocas manos para que no chorree y no nos salpique. Pero bueno, este es el resultado y es la primer mano. Bueno, ahora que ya medianamente secaron, le vamos a empezar a dar un par de manos de laca como para proteger el pintado que le hicimos. Todo laca en aerosol. Así que así, gente, lleva tiempo, pero van a quedar espectaculares. Bueno, chicos, la verdad, ya terminé de pintarla, ya terminé de darle la última manito de laca, quedaron espectaculares. Así que lo que voy a hacer ahora, voy a esperar hasta mañana a ver si secaron bien y si secaron bien, le voy a dar una pequeña lijadita al agua y le voy a poner una pequeña lustradita, cosa de que realce más el brillo y si tiene alguna pequeña, no sé, un detallecito de la laca, tipo piel de naranja o lo que sea, se la voy a tratar de sacar. Así que bueno, una vez que haga eso, si mañana ya puedo tener el ok de darle la lijadita, ilustrarla, de ahí termino de hacer eso y la llevo a armar urgentemente porque ya quiero ver cómo quedan puestas, gente. Así que nos vemos mañana. Bueno, gente, el frío que hace está lloviendo, la verdad, menos mal que las pinté ayer, más allá de que estaba fío el día porque si esperaba por la duda que cambie, hoy llueve todo el día y mañana y pasado. Así que las pegamos de haberlas pintadas, ya están perfectamente secas. Así que bueno, nada, lo que voy a hacer ahora, le voy a hacer un procesito de lija para sacar de cualquier imperfección que le haya quedado la laca, esa piel de naranja que a veces dejé y para que quede un poquito más lisa y le voy a estar haciendo un tres pasitos también con máquina como para que quede el brillo supremo. Así que bueno, vamos a meterle porque ya hace más de una semana prácticamente que estoy con este tema, pero bueno, llevan mucho tiempo, ustedes se imaginan cómo estaban, ustedes vieron y lo que cambió es un 100%, así que estoy muy contento con el resultado. Así que bueno, sin más nada que decir, vamos a meterle al dija, gente. Bueno, les quiero contar cuánto fue lo que yo gasté en restaurarlas como ustedes las ven hoy a la llanta. Les paso a contar, la masilla esta que es una masilla no muy cara, es de la marca Sinte Plus, es la masilla extra fina, esta la terminé pagando 370 pesos. Bueno, después usamos este aerosol que es de la marca Ross Oleum, que es muy buen aerosol, se los recomiendo para hacer este tipo de laburos, es importado. Nada, este lo terminé pagando 560 pesos, este es el imprimante o fondo, como quieran llamarlo, el que yo le di primero como base para que ancle después bien la pintura. Después terminé pintando con pintura también de Ross Oleum, pero epoxi, brillante, color blanca. Este ya es un poquitín más caro, vale 680 pesos, pero bueno, elegimos usar este color y digamos epoxi, porque la pintura es muchísimo más dura que un brillante común y corriente de la marca Ross Oleum. Así que eso por un lado. Después usamos laca, también de la marca Ross Oleum, muy buena laca, esta es brillante, transparente obviamente, esto nos costó 500 pesos y bueno, eso fue todo lo que yo usé para restaurar las llantas. Pueden ver que quedó casi igual como si la fuéramos a mandar a pintar a otro lado. Y la que se lleva el premio es esta pistolita que la verdad nos facilita muchísimo el trabajo porque esto va en cualquier tipo de aerosol, la podés usar y la podés aplicar y te sirve para dar mejor las manos y no se te cansa tanto el dedo de andar apretando y demás. Así que si se la pueden llegar a comprar es súper útil, está muy muy buena. Para que tengan una idea, las llantas son 19, las llantas son 19 pulgadas y terminó usando solamente uno y uno, o sea un aerosol entero de base y un aerosol entero de pintura color blanca, me alcanzó justo para darle dos manos a cada llanta. Así que eso también es un dato para que lo puedan ver porque hay mucha gente que por ahí piensa que no le va a alcanzar un aerosol para llantas 17, que es lo que más se pinta por ahí y te va a sobrar, vas a poder darle quizás hasta tres manos y te va a quedar súper súper. Bueno gente, estoy súper contento porque las llantas quedaron súper súper bien. También presupuesté cuánto me salía hacer este mismo laburo y me pasaron varios presupuestos. Uno de los más baratos fueron 14 mil pesos, las cuatro llantas pintadas, laqueadas, arenadas y toda la bola. Nada, no es que me pareció caro porque la verdad fíjense que lleva muchísimo, muchísimo laburo. Yo la realidad es que no tenía el dinero para hacerla y como por ahí me doy un poco de campaña, quise hacerlo yo, pero realmente creo que vale lo que nos pidieron. Así que no hay que desvalorar el laburo de la gente si a vos te pasan un presupuesto caro que te parece caro. Atrás de todo eso lleva un laburo súper súper costoso de mano de obra, de tiempo, de todo. Así que bueno, nada. Lo que no nombré antes también es que en los valores de lo que gasté compré lija por un valor más o menos, compré varias lijas que terminaron costando entre 600 y 700 pesos, no recuerdo bien. Pero bueno, vamos a redondear que el valor total de lo que yo hice y lo que gasté con este laburo fueron de 3 mil pesos. Así que es súper súper barato. Así que si ustedes se animan pueden hacerlo tranquilamente. La verdad que es un laburo hermoso porque vas viendo cómo va cambiando la llanta y te da cada vez más ganas de seguir haciéndolo. La verdad que vale la pena hacerlo si ustedes se animan, gente. Así que nada, gente. En el próximo video les voy a estar presentando cómo quedaron las llantas puestas en la Amarok. Por hoy este video se finaliza. Así que nada, gente. Les mando un fuerte fuerte abrazo. Gracias por seguirme apoyando. Siguen subiendo las reproducciones. Siguen sumando seguidores y suscriptores, perdón, al canal. Así que súper contento. Así que quiero entregar el mejor contenido para ustedes. Les mando un fuerte fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video que va a ser poniendo las llantas en la Amarok. Gente, nos vemos. Chau. Chau.